Hola chicos, soy Sabrina, bienvenidos a Sabrina Recetas y en el día de hoy les traigo una receta que les va a encantar a los chicos, a los grandes, porque ¿quién no ama el serenito, ese postrecito que comíamos de chiquito? Bueno, los hacemos nosotros en casa así que nos ponemos a adelantar con poquitos ingredientes lo vamos a cocinar para hacer estos postrecitos vamos a colocar en un bowl 200 gramos de azúcar impalpable y 50 gramos de maicena o almidón de maíz lo colocamos en una cacerolita y vamos a incorporar de a poco un litro de leche siempre mezclando para que no queden grumos los grumos son esas pelotitas de maicena y azúcar que pueden llegar a quedar como no queremos siempre mezclamos para que si queda algo se desintegre una vez que terminamos de incorporar toda la leche lo vamos a llevar a fuego, fuego mínimo mezclando constantemente se mezcla para que la preparación no se pegue en el fondo de la cacerola mezclamos y vamos a ir viendo que de a poquito comienza a espesar y cuando comienza a hervir contamos 2 minutos y retiramos del fuego comienza a hervir y seguimos cocinando 2 minutos más siempre mezclando no se olviden de mezclar ahí va espesando y pasados los 2 minutos vamos a retirar del fuego y vamos a agregar un chorrito grande o una cucharada de esencia de vainilla y mezclamos cuando se enfría la preparación va a espesar más si ustedes le quieren agregar un poquito más de maicena le pueden agregar para mí 50 gramos de maicena está perfecto ahí está lista la preparación vamos a colocar en frasquitos y a esos frasquitos los vamos a cubrir con papel con papel film o con una tapita para que no se forme la capita arriba bueno y acá estoy comiéndome el serenito que es una locura yo empiezo a comerlo y no paro más me lo tienen que sacar para que no me lo termine de comer facilísimo, rico, nutritivo sin conservantes, que más queremos ideal para los chicos podemos hacerlo también de dulce de leche agregándole 2 cucharadas de dulce de leche podemos agregarle cacao podemos después una vez que está frío y listo podemos agregarle, si hay chicos en casa unos rocles dulce de leche la imaginación háganla volar vamos a hacer mitad un gusto y mitad otro así que chicos espero que les haya gustado la receta que la hagan y nos vemos en el próximo video si te gustó este video no te olvides de suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones darme like comentar y compartir gracias